Tanto de que hablar y tan poco tiempo Ok, yo quiero empezar este vlog hablando de varias cosas Así que no sé si me dará tiempo explicarlo todo en un solo video Esperemos si, como saben tengo un strike, etc Pero bueno, bienvenidos a un nuevo video aquí a mi canal Este bonito canal se llama Dajos Y gracias por dejar tu like antes de que empezara Muchas gracias Ya, 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 ya le di, ok, muchas gracias, en serio Ok, hablaremos de varios puntos El más importante a mi parecer El que todos está en boca hoy en día Más, más que nada del último mes Clickbait ¿Qué es el clickbait? Se preguntarán muchos de ustedes Muchos lo sabrán, muchos no El clickbait es, es, su traducción burda Sería un cedal de, un gancho de clics Como cuando vienes a una caña de pescar Y tiene un ganchito y donde se clavan los peces Eso sería un clickbait, un gancho para atrapar clics Eso es clickbait, ¿no? Prácticamente es del marketing, etc Es lo que usan las empresas como para llamar la atención Y ya sabes, vender su producto, etc Es como una película Vas a buscar, eh, posters Si los posters son muy llamativos Eso más o menos sería un clickbait Es vender un objeto Eso Si quiero hablar de esto Y no hablé de esto antes Pues sencillo Antes, eh, en forma de Siempre me han dicho a mi Que título es esto Que miniatura es esto, etc A mi me ha dado siempre exactamente lo mismo ¿Por qué? Porque ni tanto el título es falso Es llamativo Que es una cosa diferente a falso Eh, mucha gente sobretiende el título falso a llamativo Y lo voy a explicar justamente como lo explicó un youtuber que yo veo Que dice No porque sea llamativo es falso ¿Ok? Y ya que, ya porque una persona pone Aquí en Latinoamérica En Latinoamérica Pone un título llamativo A mucha gente le parece mal Eh, en cuanto a Estados Unidos O más bien la comunidad De habla, que habla inglés Siempre toda su vida en YouTube lo ha puesto Títulos llamativos Miniaturas llamativas Y nadie dice nada Absolutamente nadie Le dice nada Otro ejemplo Que igual que comentó este youtuber Eh, un youtuber de la comunidad de Estados Unidos Se compra un auto Eh, con lo de YouTube Ejemplo, con lo de YouTube Y lo muestra en un video Toda la gente en En su canal Suscriptores le dicen Que bueno Me aparecen muy bien Sácalo en más videos Se alegran por el youtuber Que está triunfando Que Esto o lo otro Se alegran por él ¿Qué pasa si esto pasa en la comunidad de habla hispana? En Latinoamérica En la comunidad de habla hispana más o nada Le dicen de cosas Que consigues un trabajo mejor Que esto Eres una mierda Lamentablemente así es la comunidad hispana Es muy caca Sí Pero bueno Les repito Un título llamativo No es igual a un título falso Una miniatura llamativa No es igual a una miniatura falsa Claro que no Pero pues muchos de ustedes lo comprenden así Y más que nada Esta última vez Están todos con el clickbait 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 Que muchos youtubers Empezaron a hablar de eso Y no muchos lo saben Explicar Más que ayer Que vi un video Más que un video De un directo Death Creo que fue ayer O hace dos días Estaba en directo Por Twitch Y están Diciendo cosas de youtubers ¿No? Que le caían mal Entonces un youtuber Que Bueno No sé si no sé si sea youtuber Bueno El punto es que comenzó a tirar mierda Muchos sabrán de quién hablo No dijo mi nombre Pero todos Ya sabían prácticamente De quién hablaba ¿No? Que círculos Que esto Que miniaturas X Dijo que lo veía mal ¿No? ¿Y qué hace cuando una persona Grande dice eso? Todos le dan la razón Empezó a hablar de mí Etcétera Entonces Death dijo Yo no veo Que esté mal ¿Por qué? Le voy a decir Como lo explicó él Tu canal El canal de uno Es una tienda Un ejemplo Es una tienda Y tú vendes tus productos ¿Qué son nuestros productos? Nuestros videos Tenemos que venderlos De una forma buena Bonita Que se vea bien Que atraiga gente Porque si no pues ¿Qué pasa? Si no vendes eso Vas a la quiebra En caso de que Hipótica Es una tienda Si no vendes nada Vas a la quiebra Cierras tu local Y te vas a la mierda Prácticamente Un canal Exactamente lo mismo Uno se trabaja El producto Que será un video Se lo trabaja Lo edita Lo graba Em Y luego viene el marketing Que viene haciendo El título La miniatura Etcétera Deddy lo explicó Así más o menos Y dijo otras cosas Por ejemplo En una tienda Que hay un Poster Que dice Alguna oferta Que dice Bolígrafos Plumas Ejemplo Un dólar Pues todos van a ver Que pedo un dólar Y que tiene Pero ya que entras Te dicen que tienes que comprar Diez De esas Para que estén Luego a un dólar Es algo que explicó Más o menos Deddy que es muy cierto Nuestro canal Es una tienda Tenemos que venderlo De la mejor forma posible Y da la casualidad De que después De que Ded Explicó esto De la manera correcta Ya nadie dijo nada Ya nadie me tiró mierda Que 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 casualidad No O algo también Que me dicen En mis videos Que se llegan a ser Algo virales Me empiezan a Para que entiendan algo Tú hagas un video viral Y hagas todo bien Hagas todo mal O hagas una parte bien Y otra parte mal O haya algún error O esté el video Completamente Correcto Y bien Te va a llegar hate Lo hayas hecho bien Perfecto Sin ningún error Va a llegar hate Eso es algo inevitable Ok Entonces en algunos videos míos Cuando llegan a ser virales Siempre llega hate Como les digo Me llega por ejemplo Perdí 10 minutos De mi vida En este video Ok A una persona Que comenta eso Deja Te voy a decir algo Y dime si no A la persona Que está viendo esto Lo puede decir en los comentarios A una persona Normal Cuando un video No le gusta O no le está gustando ¿Qué hace? Lo quita Yo cuando estoy viendo un video Y no me gusta O no me entretiene Lo suficiente Lo quito Y punto No voy a estar viendo algo Que no me gusta Digo yo O no me entretiene Lo suficiente Si tú dijiste Los 10 minutos Perdidos de mi vida Ok El video dura 10 minutos Con 15 segundos Y viste Prácticamente todo El video completo Uno Yo estoy haciendo El trabajo bien ¿Por qué? Como creador de contenido Mi obligación Obligación Es entretener a la gente Y si Dices que perdiste 10 minutos Pero quedaste Tuviste los 10 minutos Entretenido Viendo el video Algo hice bien yo Que es mantenerte a ti Viendo ese video Tenerte ahí con la intriga Ok Yo hice bien mi trabajo Entretenerte Que al final no te haya gustado Ya no es la verdad Ni problema Yo hice mi trabajo Que es entretenerte Tenerte ahí Sentado Viendo los 10 minutos De mi video O vas a decir Que también eso está mal Que yo No Me curré O me Me trabajé Lo suficiente Para que estuvieras ahí Viendo el video Entretenido Con la intriga De que va a pasar Como repito Yo hice bien mi trabajo Que es entretenerte Te quedaste viendo Todo el video Que al final Como digo Ya no te haya gustado Ya es otra cosa Completamente diferente Es eso de lo que Quería hablar Más o menos El clickbait Al que lo llamativo No es igual a lo falso ¿Qué quieres que haga? Yo hice bien mi trabajo Yo hice bien mi trabajo Es lo que quería explicar Si un video No te gusta Simplemente no lo ves Y luego Si lo ves completo No tienes que decir Los 10 minutos Periodos de mi vida Ya que si no te gusta Pues lo pudiste haber quitado Desde antes Pero no fue así ¿Por qué? Porque te mantuve entretenido Lo repetí muchas veces ya Pero es lo que hay Es para que le entre A la cabeza Fue todo lo que quería hablar En el video de hoy chicos Ya que están todos los días Chingue y chingue Y chingue De esto y lo otro A mi sinceramente Podría decir que me vale verga Pero no es así No es así A mi me gusta lo que hago A mucha más gente le gusta Que es lo que a mi me interesa Que me quede con la gente Que le gusta Si no te gusta Vete y listo No tengo problema Con que te vayas Si no te gusta No te estoy obligando No te estoy amarrando Del cuello Y colgándote A ver mis videos Interminablemente No Si te gusta Te quedas Y yo aprecio eso Si no te gusta Que pasa Te vas Listo Punto Pero bueno Yo solo dejo Esa reflexión Y listo Y otro tema Del que quería hablar Rápido No se si los suscriptores Que están activos No son activos Últimamente Si son nuevos Ustedes no van a saberlo Pero antes Ahorita llevo 4 días Subiendo un solo video al día Y estoy feliz con eso Es un video muy bueno Me agarra muy buenas visitas Muy buenos likes Les gusta a mucha gente Yo antes de eso Estaba subiendo 2 videos al día Que normalmente Era un video El primer video Se subía A las Alrededor de las 4 de la tarde Ahora a México Y era un video Normal Algo sencillo Y el segundo video Que subía alrededor A las 6 de la tarde Que es la hora Que estoy subiendo normalmente El video diario ahorita Era un video más trabajado Más bonito Que a mi me gustaba más Entonces mi pregunta Es la siguiente Estoy escupiendo mucho Mi pregunta es la siguiente A ustedes Que les parece Sigo con esa rutina Que son 2 videos Uno más sencillo Que es el primero Que es un gameplay Más sencillo O algo así Una video reacción Etcétera Y de segundo video Un video más trabajado De un tema Que más quiero hablar Algo que más me gusta hacer Y así subo otros videos Ustedes díganmelo O sigo con un solo video diario Como los de ahorita Ustedes me lo pueden decir En los comentarios Chicos Que les parece Que les parece Cuál es su opinión Ya que me ayudarían Bastante dándome esa Esa cosa Y si Al siguiente video Ya no voy a tener esta cosa Bueno no al siguiente video no En los posteriores videos Ya me lo voy a quitar Así que tranquilos Así que bueno chicos Espero les haya gustado Bastante este video Espero les haya entretenido Como dije Espero tengan su opinión Igual a la mía Pero bueno Muchas gracias Por ver este video Aquí abajo en la descripción Están mis redes sociales Por si me quieres seguir Y estar pendiente de todo Y bueno Yo soy Ahors Y nos vemos en el próximo video Adiós